Sí, prevención y concientización también, promotores sanitarios acompañados también de promotores ambientales de la Secretaría en un trabajo en equipo, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública de la provincia. Sí, sobre todo sabemos que las enfermedades zoonóticas dan casos positivos en esta época del año, con lo cual las tareas de prevención siempre son importantes y en este caso nosotros seguimos con nuestro programa de escacharrado que en forma habitual se realiza todos los días jueves y este operativo nuevamente fue un operativo exitoso por la cantidad de cacharros recolectados y vamos a seguir trabajando en las próximas semanas con el mismo equipo, con el equipo de provincia de salud, también de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Corrientes en un trabajo en equipo justamente, como usted había dicho al principio, para prevención de las enfermedades zoonóticas. Porque nosotros también, más allá de esta tarea de prevención concretamente del dengue, nosotros también dialogamos con los vecinos, escuchamos sus sugerencias y reclamos y esto nos sirve muchísimo para nuestra posterior tarea, no solamente de concientización, sino también de prevención. Como toda la semana llevamos adelante este abordaje territorial nuevamente aquí en un barrio de la ciudad, en este caso del barrio Santa Teresita, con todo el despliegue del equipo de agentes sanitarios y también con las distintas áreas dependientes de la Subsecretaría de Salud para llevar el mensaje de prevención y fundamentalmente trabajar en conjunto con el área de medio ambiente y en un trabajo articulado donde forma parte también el Ministerio de Salud de la provincia y compartiendo esta necesidad que tenemos entre todos de promocionar las medidas de prevención y fundamentalmente el tema dengue. Primero que tenemos una situación puntual en esta época del año que tiene que ver con la proliferación del mosquito, por lo tanto las aguas estancadas es fundamental desecharla y en eso el descacharrado es fundamental. Por eso este trabajo de agentes sanitarios recorriendo casa por casa, muy estratégico, dividido en manzanas, donde participamos y tratamos de llegar a todos los vecinos para poder retirar, poner en la vereda todos los cacharros y obviamente nosotros pasar a retirarlo y dejar con la higiene que corresponde al barrio y con la lucidez que queremos que quede cada espacio público como cada vereda, pero compartiendo este desafío de prevención del dengue y se acercan tiempos donde todos debemos trabajar en conjunto y por eso el llegar casa por casa como nos pide el doctor Eduardo Tazano y transmitir el mensaje de promoción y prevención no solo con respecto a dengue es fundamental. Es una de las particularidades y características de la Subsecretaría de Salud, de la Secretaría de Desarrollo Humano de estar en el territorio y abordar con la familia y compartir los objetivos de salud que fuertemente tienen que ver con la promoción y la prevención. Estamos recorriendo con los trabajantes sanitarios, en esta oportunidad son 30, el barrio Santa Teresita, lo hemos dividido en diferentes cuadrículas para llevar el mensaje de prevención y promoción. En esta oportunidad lo estamos invitando a los vecinos a sacar todos los cacharros, digamos, para estar recorriendo los camiones de la empresa Lusa para levantar esos cacharros que no utilizan y que podrían ser reservorios de esta larva. Casualmente están repartiendo folletos y en los comercios donde nos permiten vamos a estar pegando carteles, digamos, para sumar a toda la población, digamos. Puntualmente nosotros estamos haciendo hincapié en todo lo que pueda juntar agua, digamos, hablamos de gomas, latas, botellas vacías, que el vecino no use, que lo tenga en su patio al aire libre, que puedan ser focos de criadero. Sí, articuladamente lo estamos haciendo con el Ministerio de Salud Pública a través de la dirección de Epidemio. Sí, este es un trabajo articulado que lo venimos realizando por indicación de nuestro intendente, digamos, de articular acciones de municipio y provincia. Reforzar la planificación que ya teníamos trazada al año con más intensidad en esta época, no tenemos ningún caso positivo como usted lo ha hecho, simplemente hacer prevención y promoción.